¿Qué está pasando en este momento? Estas dos pequeñas niñas que hoy precisamente ingresan a esta etapa tan difícil. A las 5 de la mañana inició este proceso. El doctor Carlos Soto menciona mi completo apoyo a todo este gran equipo. Suerte y que Dios los ilumine. La separación de estas dos vidas esmeraldas. Las dos esmeraldas de hoy pues inician un proceso bastante importante. Y de hecho, Heidi, pues un reto para estos especialistas. Exactamente, es la tercera cirugía de separación que se lleva a cabo aquí en Guatemala. Comenzó a las 5 de la mañana, como se conoce. Y obviamente, pues pese al riesgo que siempre implica este tipo de procedimientos, como dice el doctor Carlos Soto, pues el equipo de cirujanos pediatras del Hospital Roosevelt confía en que será todo un éxito la separación de las esmeraldas. Es una complicada cirugía efectuada en el Hospital Roosevelt. Y aquí precisamente tenemos pues parte de las imágenes, ¿verdad?, de lo que ha estado sucediendo. Recordemos que hoy a las 5 de la mañana inició todo este proceso. Un reto completamente grande y fuerte que tienen pues los especialistas. Es la tercera cirugía de separación, como hemos mencionado anteriormente. Deciamesas, que se hará en Guatemala, ha empezado esta mañana, pese al riesgo que implica cualquier tipo de operación. Pero definitivamente este tipo de operación es muy fuerte y muy riesgosa. Y como decíamos, esta cirugía empezó muy temprano. Las esmeraldas nacieron el 10 de agosto en Jalapa. Están unidas por el tórax y abdomen y comparten hígado, posiblemente la tráquea y el saco que envuelve los dos corazones. La fase 1 de la cirugía pues tendrá una duración de aproximada de dos horas y consiste en el monitoreo e invasión de los accesos vasculares y venosos de las niñas. La fase 2 comienza con la esterilización del cuerpo entero y después se hace el abordaje quirúrgico que comenzará en la parte superior del saco hasta los intestinos. Exactamente. Y en la fase 3, ya una vez separadas las niñas, se hace la reconstrucción de los órganos de cada una de estas niñas. Las esmeraldas entonces, este día en que se registra la tercera separación, la tercera cirugía de separación de siamesas que se hace aquí en nuestro país, ya dio inicio hace más o menos tres horas esta cirugía y pues este procedimiento es bastante riesgoso, pero se confía en la experiencia, se confía en los conocimientos de los cirujanos pediatras que están en el Hospital Roosevelt, quienes confían también que esta cirugía será pues un total éxito. Ellas se dice que pues comparten hígado, que puedan estar, están unidas de hecho por el tórax y el abdomen. Ya se conocen cuáles son las tres fases y pues ellas nacieron el 10 de agosto en Jalapa, unidas entonces por el tórax, abdomen y comparten el hígado, posiblemente también la tráquea, el saco pericárdico y bueno, que envuelve los corazones. Esta es la información que se tiene, Gadiel. A las ocho de la mañana habrá una conferencia de prensa donde pues estará dando pues parte de los resultados como avanzado precisamente esta operación tan importante, este nuevo reto para el Hospital Roosevelt, la separación de estas niñas, estas pequeñas, las Esmeraldas. Bien, más adelante aquí en TN Todo Noticias estaremos dándole el seguimiento completo.